Estamos desparasitando a toda la población escolar y a las niñas comprendidas de 10 a 14 años se les está vacunando contra el papiloma virus. Ya sabemos que el cáncer no tiene ningún control cuando está avanzado, pero una manera de prevenirlo es efectuando esta vacunación en el sexo femenino. El lanzamiento se ha hecho en esta área de Villahermosa 1, pero nosotros tenemos que cubrir toda la población escolar del municipio de San Miguel Petapa, incluyendo sus 12 localidades. Recordemos que actualmente San Miguel Petapa ya tiene una población de 220 mil habitantes y el 75% de la población está ubicada en el área de Villahermosa. Esta es una población cautiva la que tratamos de vacunar en las escuelas y en los colegios, pero nosotros tenemos el programa horizontal, o sea la vacunación permanente, tanto en el centro de salud de San Miguel Petapa como en el puesto de salud de acá de Villahermosa, en donde captamos a toda la población que no asiste a la escuela. Es una tarea de gobierno el velar porque la desnutrición disminuye a nivel nacional.